Poner en aprietos a Gastón Monzón, casi la misma fórmula, nuevamente por el sector izquierdo lo buscan Álvaro Navarro Duracán, Garagin, 1 a 0, renueva chances ahora Encina, tira la pelota para Córdoba Va Córdoba contra Machín, sigue Córdoba, sigue Córdoba Sacaba el centro frente a Machín en el rebote, le queda Navarro, ahí está Encina, golazo ¡Gol! Seguramente le va a costar muchísimo en esta apertura Acá está Castro, habilitadísimo, ahí está Castro, gol de Encina, gol de Encina, gol ¡Gol!